¿Qué pasa chavales? Soy Master39 y seguimos aquí en Dark Souls con nuestra pequeña guía, lore y de todo. Bien, lo dejamos aquí en el Santuario Enlace de Fuego, que es el primer sitio donde nos van a mandar y donde en realidad acaba el tutorial y empieza el juego, ¿vale? Os explico un poquito, el Santuario Enlace de Fuego es el ne... ¡Coño con la cámara! Es el nexo que une prácticamente todos los sitios de Lordran, ¿vale? Desde aquí podremos ir al Grupo de los No Muertos, a la Ciudad Infestada, a todos los sitios. Parece que está muy lejos, pero este juego tiene muchísimos atajos, ¿vale? Entonces, mira, mira, ¿veis esta marca blanca? Aquí es que hay un tío esperándonos para invocarnos, ahora os lo explícale. Vale, ¿qué os tengo que explicar de esta cosa? Desde aquí empezamos la aventura, pero Lordran tiene un pequeño problema, que es bastante lioso. Así que os voy a explicar... O sea, el Santuario Lordran, el Santuario Enlace de Fuego. Así que os voy a explicar un poquito qué hay aquí, que aquí hay algunos objetos que nos van a venir muy bien para la aventura y el camino correcto para que no nos zurren la badana a la primera de cambio. Bien, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es subir de nivel. Va a ser un vídeo un poquito larguito, porque os voy a explicar un poco las mecánicas y tal y cual. Así que, pero bueno, ahora os explico bien. Pues ya hemos empezado. ¿Veis que aquí ya hemos descansado la guerra y nos pone subir de nivel, avivar o anular hueco? Esto lo dejamos para más adelante, ¿vale? En principio lo que tenemos que hacer es subir de nivel. Vale. Como os digo, en Dark Souls se usan las almas para todo. Aquí no hay dinero. La moneda de cambio son las almas. Con las almas subimos de nivel, compramos objetos, mejoramos las armas, todo. O sea, entonces, ahora en principio lo que hay que hacer es que vamos a subir el nivel. Bien. Y aquí viene lo que sabíamos antes. Somos un guerrero. Ahora es cuando tenemos que decidir un poquito a qué vamos a dedicar, qué va a ser nuestro guerrero. Va a ser un guerrero fuerte, con armas poderosas, hachas, mazas, o sea, escudos potentes, armas pesadas. O va a ser más de destreza, un poquito ágil y tal y cual. Con armas ligeras, dagas, escudos pequeños, bien. Yo recomendaría que para empezar usaseis la fuerza. ¿Por qué? Porque son las mejores armas y las que más daño hacen, ¿vale? Si sois un poquito más experimentados y queréis probar un poco más, pues podéis hacer la destreza, ¿vale? También las armas suben con la fuerza, depende del tipo de arma puede subir con la fuerza, con la destreza. Entonces, en principio, vamos a dejar un guerrero con fuerza-destreza, ¿vale? Vamos a subir las cosas más básicas. Tenemos, a ver, si lo veis, voy a moverse la cámara, pues lo voy a explicar un poco. Bien. Nivel 4, las armas que tenemos, armas necesarias para subir el nivel. Necesitamos 700, tenemos 2300. Eso quiere decirse que podemos subir 4 niveles, 3-4 niveles, ¿vale? Nos vamos a ayudar de una cosita que hemos cogido antes. Si os acordáis, antes hemos cogido una cosa que se llama alma de guerrero anónimo, que es esto, ¿vale? ¿Esto para qué nos sirve? Esto es un, ¿cómo decirlo así? Un depósito de almas, ¿vale? ¿Veis? Las almas estas, si le damos aquí, nos da 200 almas más. Nos viene muy bien para ayudarnos a subir otro nivelcito más, ¿vale? Hay muchos tipos de almas, almas de guerrero anónimo, de héroe, de héroe legendario. Cuanto mejor sea el alma, más alma nos da luego, ¿vale? O sea, esta nos da 200, hay almas de guerreros que nos dan 1000, 2000, depende. Vale, entonces, ¿qué vamos a subir en nuestro guerrero para empezar? Pues vamos a subir un poquito la vitalidad, que es la vida. El aguante, que es la estamina, para tener más estamina, poder movernos mejor, ¿vale? Poder tener más combos para movernos, más ataques. Y ahora decidimos la fuerza o la destreza, ¿vale? Si subimos fuerza, nos sube la fuerza de las armas a una mano, a dos manos y tal, ¿vale? La defensa física también. Si nos sube destreza, pues también, ¿vale? Nos sube, depende del arma que vayamos a usar, ¿vale? El tipo de arma. En principio vamos a subir la fuerza, ¿vale? Yo subo la fuerza, subimos estos tres niveles. Como veis, nos ha subido los PS, que son estos, ¿vale? La energía, que son la estamina, la rayita verde que hemos dicho antes. Y el peso del equipo. Esto es el peso que podemos llevar antes de no poder movernos. Nos podremos mover, pero más despacio. En este juego es muy importante tener en cuenta eso. Cuanto menos peso llevemos, más rápido nos vamos a mover, mejor vamos a poder esquivar los golpes y menos estamina vamos a consumir, ¿vale? Luego os digo la proporción más o menos cómo va, ¿vale? Pero bueno, lo dicho. En principio, esto es lo que nos interesa. Vale, resistencia. O sea, resistencia a daño mágico, tal y cual. Inteligencia para los milagros. Me parece que son los milagros, no me acuerdo. Y fe para los hechos curativos, o al revés. No me acuerdo bien. Bien, le damos a aceptar. Y ya está. Vale, ya hemos subido el nivel. Salimos. Avivar, anular el hueco. Eso luego os lo explicaré, ¿vale? Quitamos el ratón de medio que está estorbando. Y acto seguido, vamos a hablar con el personajillo este que nos tiene que contar algunas cosas. Es un poco imbécil. Luego ahora os explico un poco su historia, ¿vale? A ver qué nos dice. ¿Qué tenemos aquí? Tienes que ser un nuevo llegado. Déjame pensar. El sueño de los muertos, ¿verdad? Pues sí, hijo mío, sí. Bueno, no eres el primero. Pero no hay salvación aquí. Bueno. Si dices tú, Gensu. Una maricona. Qué asco. ¿Dónde está? Ahora se ríe, ¿verdad? Ahora se ríe, ¿verdad? Tiene más conversación, ¿eh? A ver, dime. Esto las explico. A ver, venga, dime. ¿Qué tienes más que hablarme? Venga. Aquí estás importante. Qué estúpido es. Es que es más tonto una mierda. Venga, ya no hablamos con ti, me tienes harto. Vale, os explico. Este pollo es un humano que vino aquí para intentar descubrir el destino del órgano, su puta madre. Pero como es una maricona, ¿vale? Pues le zorraron un poquito, se cagó vivo cuando llegó a la ciudad infestada y dijo, hostia, me voy para atrás. Y se queda aquí. ¿Qué es lo que hace aquí el pollo? Pues todos los que van viniendo a intentar averiguar el destino de los no muertos, pues se queda aquí para decirle la chorradita de las dos campanas del despertar, ¿vale? Que nuestra misión ahora aquí es tocarlas para averiguar en nuestro destino, ¿vale? Nos ha dicho que somos huecos del todo, ¿vale? Veis que estamos... porque somos zombies y vamos a perder la cordura, ¿vale? La cordura se recupera con humanidad. Es decir, cuando somos una humanidad nos volveremos humanos otra vez, ¿vale? Eso tiene ciertas ventajas y algún inconveniente. Os lo explicaré ahora en un ratito, ¿vale? Lo importante. Aquí. Ya estamos aquí, ¿vale? Vamos a ver. El camino que tenemos que seguir primero, vamos a recoger esto, ¿vale? Porque aquí hay unas cositas que tenemos que recoger. Tres humanidades. Ahora las usaremos, ¿vale? Bien. Volvemos a este punto. Vale. El camino para seguir es por allí. Por la derecha, ¿vale? No hagáis lo que hace mucha gente que ¿qué hace? Se va a la izquierda, ¿vale? ¿A la izquierda qué es lo que hay? Ahora lo vais a ver. Si tiramos por aquí, encontraremos... A la izquierda, como os he dicho, encontraremos esto, una piscinita. Y aquí, si tiramos por aquí... Vamos para aquí. Llegamos al cementerio. Caca. Caca. Aquí os revientan a palos, ¿vale? Ahora los veréis también porque vamos a ir para allá. Salen unos esqueletos que os van a reventar a hostias. ¿Los podéis matar? Sí. Pero ahora mismo no deberíais. O sea, os van a zurrar. Antes de que les toquéis un pelo, os van a reventar a hostias, ¿vale? Ya volveremos a por ello más adelante. Mira, aquí hay un pollo. Este es un tío que está aquí como nosotros. Si ahora fuéramos humanos, podríamos invocarle, ¿vale? Para que nos echara una mano. Ya se ha pirado. Bien. Volvemos aquí. Punto de partida. Y ahora vamos a recoger las cositas que nos hacen falta, ¿vale? Para ayudarnos un poquito en la aventura. ¿Vale? Si venimos... ¿Ves que aquí hay dos escaleras? Aquí esto es un poco tal. Si venimos por aquí... ¿Vale? Venimos por aquí, por aquí, por aquí. Aquí al fondo. Aquí podremos recoger las bombas incendiarias. Con lo cual, si hubiéramos elegido de regalo a bomba incendiaria, hubiéramos hecho el imbécil porque ya tenemos seis. Y acabamos de empezar el juego, ¿vale? Bien. Vale. Bien. Pues ya mostraréis desde el punto de inicio, que es el centro, que lo veis ahí. Tenemos que coger la escalerita. A ver cuál es. Tenéis que fijaros en... Allí. ¿Veis los barrilitos? Pues para allá tenemos que tirar. Y aquí no. Aquí no hay nada, no. Y aquí no vamos a encontrar a este personaje que es un asqueroso. Que dan ganas de matarle. Ahora os explico un poco lo que hace, pero es un subnormal. Pero bueno, no nos queda más cojones que hablar con él. Vamos a hablar con él. Venga. No sé el nombre que tiene, pero es un subnormal. Eres un imbécil de lo que eres. No. En principio nos dice que a la mierda, pero ahora le decimos a los otra vez. Y el tío parece que... De malhacer. Eres un cabrón con pintas. Mira lo que nos da. Una moneda de cobre. Si nos da unas piruletas tiene el mismo efecto, ¿eh? No sirve para nada. A tus compañeros, maldito perro. Así que si te enseñara algunos milagros, ¿a eso te hace? Vale. Ahora cuando nos diga que nos quiere enseñar unos milagros... Por eso no le he matado. Porque me tiene que enseñar unos milagros. Le decimos que sí. Vale. Y ahora viene una cosa importante. Los pactos. No tenemos ningún pacto. Así que cuando dice esto, no pasa nada. Hino este nos va a dar el pacto Blanca Vía. Vale. 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 ¿Veis? Este tipo es un clérigo. ¿Vale? Entonces los clérigos, su magia funciona con la fe. Cuanto más fe tengamos, más eficaces van a ser los hechizos que tira. ¿Vale? El clérigo, básicamente, pues se dedica a habilidades más o menos pasivas. Curaciones y tal. No podemos comprarle ninguna. Aparte, no voy a ser clérigo. Porque, ¿veis? Nos pide 10.000 almas. No tenemos. ¿Vale? Y aquí las armas de clérigos, que son los talismanes. Que tampoco vamos a comprar ninguno. O sea, y ya está. ¿Vale? Bien, salimos. ¿Veis que aquí pone hacer pacto? Ya lo tenemos. Aprender acción. Esto simplemente es para hacer el tal. ¿Veis? Si le damos a aprender acción, nos enseña un gesto. Los gestos. Venga, salvo. La efectividad de los enseñanzas depende de tu fe. Claro que sí. Vale, los gestos son estos. Si le damos aquí. Y le damos aquí. A ver dónde era. A ver dónde era esto. Y aquí, ¿veis? Hace un gesto. Es decir, hey, ¿qué pasa? A ver para acá. Vale. Los barriles los podemos romper. No hay nada. ¿Vale? Simplemente podemos romper. La historia de este tipo, pues es que está buscando el rito del avivado. El rito del avivado sirve para mejorar las hogueras. ¿Vale? Pero como es tan valiente, está esperando a sus compañeros y a su mujer. Que lo que va a hacer el desgraciado es mandar a su mujer y a los compañeros a buscarlo. En vez de ir él. Ya os diré cómo acaba la historia. Bien. Bueno, os lo he dicho. Una vez que hemos hecho el pacto, nos venimos por aquí. Subimos por la escalerita. Por esta escalerita, por esta escalerita, por esta escalerita. Vamos a recoger ahora las cositas que tenemos que recoger. Venimos por aquí. Aquí hay una marca. Esta marca ya es de algún tipo. ¿Vale? ¿Veis? Saltar. En este caso vamos a hacer caso al consejo. Porque sí es verdad que tenemos que saltar. Si saltamos, nos tiramos por el agujero. Venimos aquí. Venimos por este agujerito. Nos tiramos por aquí. Y encontramos cuatro cofres que nos van a venir de perilla. ¿Qué nos va a dar este cofre? Pues mirad. Para empezar. Un hueso de regreso. Ahora cuando lo cojamos todo lo voy explicando. ¿Vale? Cogemos esto. La estrella de la mañana y el talismán. Este. Orbe rojo roto. Muy bien. Y ya por último. Si no os venimos a ver. Porque salir de aquí siempre me cuesta un huevo. Yo no sé. Y mirad que he venido a veces. Pues nunca sé salir. Ah, salimos por aquí. Ah, bueno. Espera. Por aquí no. Por aquí. Mis cojones. Ah, por aquí. Y aquí hay otro cofre más. ¿Vale? Bien. Ahora os explico. Venga. Abrimos. Y talismán de joy. Venga. Vamos a explicaros para qué sirve cada cosita. Que nos ha venido muy bien. Sobre todo alguna de ellas. Bien. Empezamos. La estrella de la mañana. Es un arma. ¿Vale? Como veis la arma que llevamos hace 80 de daño. Y la estrella de la mañana hace 83. ¿Vale? Para poder ver el arma que tenemos. Y si podemos usarla. Le daríamos en este caso aquí al triángulo. ¿Vale? ¿Veis que necesitamos? ¿Veis todo esto? Esto es una movida. Pero yo os lo explico. ¿Vale? ¿Vale? Hace 83 de daño. Más 11. Porque nosotros somos guerreros con fuerza. ¿Vale? Es un arma que escala con la fuerza. ¿Por qué sabemos que escala con la fuerza? Pues muy sencillo. ¿Veis que aquí pone atributos añadidos? ¿Vale? Esto sería fuerza. Esto sería destreza. Inteligencia. Y fe. ¿Veis que aquí pone una fe? ¿Vale? Los valores van desde A, que es más eficaz, hasta la F, que es el menos. En este caso tenemos una fe. Una fe. Quiere decirse que cuanto más alta tengamos el nivel de fuerza de nuestro personaje, más daño hará. ¿Vale? Hay armas que tienen dos niveles. Por ejemplo, en fuerza tiene una C y en destreza tiene una D. ¿Vale? Pues ese arma escalaría, subiría. Si nuestro personaje fuera cuanto más fuerte sea, subiría. Pero también subiría con destreza, aunque menos. No sé si se ha quedado claro. ¿Vale? Lo importante es cuando veáis esto. Si aquí tiene una C, ¿vale? Es que el arma sube con la fuerza. O sea que si nuestro personaje, lo digo otra vez y lo repetiré 40 veces porque es un poco lioso. ¿Vale? Si nuestro personaje, cuando subamos de nivel, le subimos la fuerza, el arma va a hacer más daño. ¿Vale? Bien. Sabemos esto. Efectos especiales, ¿qué hace? Hemorragia. Cuando demos un golpe, los enemigos sangrarán, irán perdiendo vida. Veneno. Tiene 300 de hemorragia. Muy bien. Veneno. Los envenena. Y esto no tengo ni puta idea. ¿Qué queréis conmigo? Reducción de daño, si nos cubrimos con ella, tatatata, un sign muy interesante. Atributos necesarios. Importante. ¿Vale? Para poder usar las armas eficazmente, necesitamos tener unos atributos. Los atributos, como sabéis, los subimos cuando subimos al personaje de nivel. En este caso, para poder usar este arma, necesitaríamos tener como mínimo, como mínimo, 11 de fuerza. ¿Vale? ¿Veis? Ah, bueno, si viene aquí de atrás. ¿Veis? Como nuestro personaje tiene 14 de fuerza, podemos usar el arma de puta madre. ¿Vale? Perfecto. Nos la podemos equipar. Guay. Si el arma, por ejemplo, requiriera un atributo 25, no podríamos usarla porque tenemos 14. Si el arma quisiera, por ejemplo, un atributo de 16, nos faltarían 2. No podríamos usarla eficazmente, pero nos obligaría a usarla a dos manos. ¿Vale? La ventaja de usarla a dos manos es que da, hostias, más fuerte, pero perdemos la habilidad de cubrirnos con el escudo. ¿Bien? Perfecto. Vale. Hasta aquí más o menos lo de las armas. ¿Vale? Recordar. Atributos. Esto es el lado con que escalan. En este caso, cuanto más, como tiene aquí en fuerza una C, cuanto más fuerza tengamos, más duro va a pegar. Más fuerte va a pegar. ¿Vale? Si tuviera una destreza, igual. Así. Este arma escala con fuerza, a lo que voy, tiene efecto de veneno y necesitamos 11 de atributos. Cumplimos los requisitos. Maravilloso. Pues sale. Nos la vamos a equipar. Equipada. Más cositas. El hueso de regreso. ¿El hueso de regreso sirve? A ver. Vale. Ay, perdón. ¿El hueso de regreso sirve? Bueno. A ver. El hueso de regreso. El hueso de regreso sirve. Me voy a cagar en la puta, ¿eh? A ver. Es que quiero que veáis la descripción. Bueno. Vale. El hueso de regreso sirve por una cosa muy sencilla. Si tenemos algún tipo de problema. ¿Vale? Por ejemplo. Nos están zurrando un huevo. Aquí está. Vale. Vale. Franetro de lucido. Ciniza blanca. Te lleva la última hora en la que descansaste. Bien. Entonces. Si, por ejemplo, estamos luchando contra vos y nos está zurrando la babana. Madre mía. Nos están dando una paliza de muerte. No tengo estos. Dios mío. Me va a reventar. Me va a matar. ¿Quieto? No. Puedes escapar. Usas el hueso de regreso y el hueso de regreso te devuelve a la última hoguera en la que descansaste y no mueres. ¿Vale? Perfecto. Es para escaparte. Una salida digna. ¿Vale? A los que te puede pasar. ¿Vale? Es muy útil también. Te va a venir muy bien para muchos bosses. Bien. Más cositas que hemos cogido. El orbe rojo roto. ¿Vale? Para poder usar el orbe rojo roto tenemos que ser humanos. Ahora lo vemos. Sirve para invadir otro mundo. Cuando seamos humanos lo usamos para marcar en el suelo. ¿Vale? No hay mucho más que saber. ¿Vale? Cristal de separación negro. ¿Vale? Este me parece... Si no me equivoco, este lo que hace es que... No sé si era la sapionita. Este lo que hace es que puedes... Cuando eres humano lo marcas en el suelo. Haces una marca en el suelo y puedes llamar a gente para que te ayude. ¿Vale? Bien. Talismán de Joy. ¿Vale? Esto si lo llevamos puesto, cuando los enemigos tomen Estus no les hace efecto. Te lo puedes poner o no. No es una cosa muy útil. La humanidad. Ahora lo explico. Y el signo oscuro. El signo oscuro es igual que el hueso de regreso, pero perdéis las humanidades y las almas. ¿Vale? Solo recomendable si no tenéis esto. ¿Vale? Bien. Ya lo sabemos. Entonces vemos a ver que ya hemos equipado. Ya hemos equipado las humanidades, las bombas tal y el orbe rojo. Vale. Aquí ya lo hemos visto todo. Seguimos nuestro camino. Vale. Este camino nos lleva al cementerio. ¿Vale? Aquí vais a ver por qué no es conveniente luchar. Aquí hay un par de cositas. Pero bueno, son un par de humanidades que hay. Si queréis cogerlas, tenéis que cogerlas. Podéis cogerlas. Pero no es muy recomendable. Porque nos salen estos bichos que nos zurran la bala. Lo recomendable es salir corriendo. ¿Qué camino cogió yo? Hay que ir por aquí. ¡Jep! ¡Oh! ¡Me cago en la puta! Me ha dado. Salimos corriendo. ¿Vale? Estos, ahora mismo, olvidaros de ellos. ¿Vale? Dejadles tranquilitos a su historia. Noto nos venimos por aquí. Salimos corriendo. Aquí está el cuervo. No estamos por aquí. No pasa nada. Ahí me dejó una moneda ahí arriba. Ya lo he visto. Un armadero muerto. Pero de momento la vamos a dejar. Vale. Venimos aquí. Nos van a perseguir. Pero todos los enemigos tienen un radio de acción. Hay un momento en que se paran y dejan de perseguirnos. ¿Vale? Se quedarían en este caso. Si llegamos hasta aquí. Se quedarían esperándonos en la puerta. Diciendo. ¿Qué pasa? Te vamos a reventar. No hacen nada más. Vale. Descansamos en la hoguera. Recuperamos vida. Vale. Y os enseño el siguiente camino. Vale. Voy a explicaros lo que hay en el cementerio. En el cementerio hay una cosita que tenéis que cogerla en modo speedrun. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta que tenemos muy pocas almas. Así que ahora mismo no es muy importante que nos maten. Si nos matan bien. Si no nos matan, pues nada. ¿Vale? Entonces, podemos venir al cementerio a recoger una cosa que hay que cogerla en modo speedrun. Porque hay que ir corriendo, corriendo, corriendo. ¿Vale? Está allí al fondo del todo. Es una espada bastante grande que se llama Zoylander. Esa espada de momento no la podríamos... No es necesario cogerla porque nos exige 24 de fuerza. Esa espada no la podemos usar ni de coña. Más adelante, como tenemos que volver y cuando ya vengamos bien preparados para dar una paliza a estos desgraciados. Pues ya vendremos y la cogeremos. De momento, si queréis cogerla, tenéis que salir corriendo para allá. Yo de momento casi que no la voy a coger. Bueno, mira, sí. Y así de paso a ver si puedo enseñaros el hueso de regreso. Está aquí. ¿Veis que está aquí? Vale, pues empezamos a correr. Vamos pasando esto. Nos van a matar, ¿eh? O sea, raramente... Si uso el hueso de regreso, lo mismo escapamos. Voy a usarlo. Vale, cogemos esto. Gran arma, nos llamamos coge un gran arma. Seguimos corriendo. ¡Taca, taca, taca, taca! Viene persiguiendo, viene comiendo el culo. ¡Corre! ¡Quita, quita, quita! No aprendas que no. Deja el gesto en paz. Deja el gesto que me furran. Vale, bien. Es que eres más tonto que una mierda. No llego, no llego. Sí, sí, llego, sí. Vale, seguimos por aquí. Y aquí está la Finlander. La cogemos. Y con este usamos el gesto. Usamos el gesto. ¿No me ha dado tiempo a usarlo? No. En este caso no me ha dado tiempo a usarlo. Sabíamos que iba a morir. Pero hemos cogido la espada. Vale. ¿Por qué no importa? Porque cuando cogemos un objeto en el Dark Souls se nos queda en el inventario. Si morimos, lo seguimos manteniendo. Y usando esa técnica es como vamos a recoger las tres cositas que nos faltan ahora. ¿Vale? Así que nada. Hemos perdido el alma. Son 200. No pasa nada. ¿Vale? Si hubiéramos usado el hueso de regreso a tiempo, luego lo veis cómo funciona, hubiéramos vuelto a la guerra y no nos hubieran matado. No hubiéramos perdido 300 almas. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Bien. Seguimos por aquí. Vamos a por lo siguiente que tenemos que recoger. Venimos por aquí. Bajamos esta escalera. Y aquí nos vamos a encontrar a la guardiana de la hoguera. ¿Vale? Esta. Esta. No puede hablar la muchacha. Vale. Esta lo que nos da es reforzar frasco estus. El frasco estus se puede reforzar. ¿Cómo se puede reforzar un frasco estus? Pues con el arma de la guardiana de fuego. Cuando se lo entregamos a esta muchacha, lo que nos da es que el estus recupera más vida. ¿Vale? Entonces, sabiendo esto, no le tenemos que ir a por el alma guardiana de fuego. Vamos a por ella y así de paso nos dará el refuerzo correspondiente. ¿Vale? Para poder tener más vida cuando tomemos estus. ¿Vale? Vamos a hacerlo bien. Un segundito que me llaman. Un momento. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Perdón por la interrupción llamada importante. Bien. Continuamos. Lo que hemos dicho. Vamos a por el alma de la guardiana de fuego. ¿Vale? Bien. Para ello tendríamos que venir por aquí. ¿Vale? Vamos a intentar ver a ver si podemos usar el hueso de regreso. ¿Vale? Y podemos escaparnos de una muerte segura porque aquí nos matan fijo. O sea, os lo digo, estas dos cositas que tenemos que recoger nos matan de fijo. O sea, no te creas que va a ser mutal. ¿Vale? Vale. ¿Veis que llegamos aquí hasta un puente? Hasta una pasarela. La cogemos. Bajamos para abajo. Y nos venimos hasta aquí. ¿Vale? Esto es, si no me recuerdo, la ruina de Nuevo Londo. ¿Vale? Creo que es así. Creo que es así. Esta la podríamos romper si queremos. No da nada. Pero bueno. Vale. Bajamos para abajo. Antes de bajar del todo, nos venimos aquí a la izquierda. Y aquí podríamos recoger otra alma. De Guerrero Anónimo. ¿Vale? Bien. Pues nada. Seguimos bajando para abajo. Bajamos, 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 bajamos. Venimos por aquí. Aquí hay unos personajes. ¿Veis? No nos atacan. Pero estos, a diferencia de los otros, si les damos... Si se dan la vuelta y nos quieren zurrar. Los podemos matar o no. Si queremos recolectar armas. Como las vamos a perder seguramente, pues es tontería. A lo mejor es... Pues va. Pasamos de ello. Llegamos a la arena de Nuevo Londo. ¿Vale? Y aquí, como antes, en modo Speed Run. ¿Vale? Venimos por aquí, por aquí, por aquí. Y nos venimos hasta aquí. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Aquí más adelante tendremos que volver. Cuando seamos más fuertes. Pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es salir corriendo. ¿Vale? Por el camino que os voy a decir yo. Porque aquí salen unos fantasmas que estos sí que no los podemos matar. Necesitamos un hechizo que se llama maldición. O que nuestra arma esté maldita. Y para ello tenemos que avanzar bastante en el juego. Así que aquí no deberíamos ni asomar el hocico. ¿Vale? Vamos a asomarlo porque queremos el alma guardiana de fuego. ¿Vale? Os voy a explicar cómo conseguirla. ¿Vale? Vamos para allá. Entramos por aquí. Con un poquito de suerte llegamos a conseguirla. Vale. Venimos por aquí. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Seguimos corriendo. Cruzamos el puente. Y al cruzar el puente es a la derecha. ¿Vale? Venga. ¿Veis? Ahí está el fantasma. Ni os molestéis. No os molestéis ni mirarles a la cara. Joder. Con el puto gesto. Cago en la puta. Siempre pasa igual. Vendríamos por aquí. Y ¿veis? Ahí al fondo está. Vale. Vamos a por ella. Cuidado que esto es un puente y nos podemos caer. Vemos el fantasma. Los esquivamos, la cogemos y usamos el hueso de regreso. Le damos a que sí. ¡Evo la! Conseguido. ¿Veis qué fácil? La cosa estaba chunga. Hemos cogido el arma guardiana de fuego y volvemos al lugar donde estábamos. A la hoguera. ¿Veis? No hemos muerto. Tenemos las almas. ¿Qué es esto? Veníse al sol. Pues muy bien. Eso le ha puesto un pollo. Vale. Ya está. Hemos consumido un hueso de regreso pero hemos vuelto a la última hoguera. Sin muertes y sin que nos hayan costado almas. ¿Vale? Bien. Continuamos. Vamos a por lo último que necesitamos que es un escudo. ¿Vale? El escudo. Uno de los escudos mejores del juego, por cierto. Vale. Antes de nada. Mirad. ¿Veis que tenemos este frasco? Pone 10. Ahora tenemos 10 porque estamos en una hoguera con guardiana de fuego. Automáticamente nos suba a 10. Con el rito del avivado podría subir a 15 o a 20. Vale. ¿Veis que? Ahora hablamos con esta muchacha. Ahora reforzamos el frasco estus. Usar la arma guardiana. Sí. Y veis que pone frasco estus más uno. Eso lo que nos da es más fuerza. O sea, nos recupera más vida. Bien. Vamos a por el escudo. ¿Vale? El escudo está, ¿veis? En el mismo sitio. Prácticamente en el mismo lado. Venimos por aquí. Bajamos otra vez. Y ahora os voy a dar un consejo. No cometáis la cagada que comete mucha gente. Que es cuando lleguemos aquí donde está el puente. Seguimos corriendo creyendo que el puente... O sea, la pasarela está subida. No. Está bajada. Así que como seguís corriendo, os reventáis. Tiramos de la palanquita. Y que suba. Vale. Subir a esta. Hay mucha gente que comete esta cagada. Entra por esta puerta corriendo creyendo que está arriba. Viene y a hacer puñetas. Al abismo. Vale. Bien. Bajamos otra vez. Perfecto. Y venimos otra vez. Como si fuéramos a la arena de Nuevo Londo. Esta vez no vamos a ir por allá. Vamos a ir al Valle de los Dragones. ¿Vale? Tampoco deberíamos ir a asomar el hocico por ahí. O sea, ni de Blas. No se os ocurra liaros a palos con nadie. ¿Vale? Vale. Seguimos bajando. A este pasamos de él. Y veis que hay esa escalerita, ¿no? Bueno. Pues venimos por esa escalerita. Y aquí es lo que os explico siempre. Por aquí hay un... Si no me equivoco hay un tío. ¿Veis? Si bajamos esta escalera. Ahora os explico. Este pollo. Que es un mercader. ¿Vale? Bueno, esto es inusual. Nunca has perdido tu cabeza. Y más importante, estás libre. Bueno. No debería morir. Soy Ricket de Vinhain. Vivo un establecido smith. Vamos a ver que lo veáis, hombre. Este... Este... ¡Ay, la puta cámara! A ver si puedo enseñar. Aquí está. ¿Ves? Este es un pollo. Que es humano también. Que vino por aquí. Es un herrero. Esto nos viene muy bien. Pero este herrero... Ahora sí. Vale. ¿Veis? Os lo explicaré más adelante. ¿Vale? Ahora mismo... No nos interesa mucho. ¿Vale? Porque no tenemos lo que necesitamos. Que son... Almas y titanitas. ¿Vale? Ya os lo explicaré. Las titanitas. Como van las armas. Vale. Este podemos reparar aquí. O podemos comprarle cosas. Tampoco tenemos almas. Armas tampoco. Así que nada. Este nos forja... Armas mágicas. ¿Vale? Con lo cual... Pues no nos interesa mucho. ¿Vale? Bien. Vale. Este pollo. El estudio de este pollo. Que vino aquí buscando a su maestro. Y cuando vio el panorama dijo... ¡Hostia! Y se encerró ahí. Y no sale. Porque dice que no le da la gana. Que tiene mucho miedo. Bueno. En fin. Tampoco nos interesa demasiado su historia. Lo dicho. Venimos por aquí. Y subimos. En vez de ir para abajo. Como hemos ido antes. Venimos por aquí. ¿Vale? Subimos esta escalerita. Y aquí es una de las cosas que tiene Dark Souls. Que son muchos atajos. Esto es un atajo. ¿Vale? Que nos lleva al Valle de los Gigantes. De los Dragones. ¿Vale? En teoría deberíamos deberíamos... Mira. En las que no nos está esperando. Un gran arma. Perfecto. Vale. El Valle de los Dragones. Lo descubriríamos mucho más adelante en el juego. Pero. Cuando recorremos el Valle de los Dragones. Podemos coger este atajo. Que nos lleva directamente al Santuario Enlace de Fuego. Y así nos evita tener que estar dando toda la vuelta. Buscando una puta hoguera. Cuando la tenemos bastante cerquita. Esto es muy común en este juego. ¿Vale? Bien. Lo que tenemos que hacer es tirar por el puente. Ni se os ocurra ir por el camino de aquí. Por la derecha. Caca. Caca. O sea. Directamente... Es que mirad. Miradlo ya es delito. Así que venga. Tiramos por la izquierda. Vamos a ponerse vuestro de regreso. Por si nos sale bien otra vez la jugada. Aunque esta vez no creo yo que... Pero bueno. Vale. Vamos para acá. ¿Veis allí al fondo? Pues tenemos que ir hasta allí al fondo. ¿Vale? Vale. Venimos por aquí. ¿Veis lo que hay ahí colgado? Bueno. Pues eso es un dragón. Un dragón zombie. ¿Vale? Se le puede matar. Sí. A flechazos. ¿Vale? Muchos flechazos necesita este pollo. Muchos. ¿Vale? Pero bueno. Lo que nos interesa de este pollo es lo que tiene. Lo que custodia. ¿Vale? ¿Y qué custodia? Pues un escudo de puta madre. ¿Eh? Y un par de cositas que también nos van a ver muy bien. No nos va a atacar. Hasta que no cojamos lo que vamos a quitarle. ¿Vale? ¿Vale? Vale. En cuanto lleguemos aquí. Veis que está quietecito. Tranquilito. Nos va a matar, ¿eh? Este nos mata de un golpe. Pero bueno. Nos da igual. No tenemos nada más que 20 almas. ¿Vale? Y tenemos que coger estas dos cosas. No le des. Venga. Vamos a por ellas. La espada recta y el escudo que nos me ha dado. Cogemos también esto. ¡Ahí va! Bueno. Ya os lo he dicho. Pero me lo he llevado. ¡Ja, ja! Así que ya está. Que es lo que me interesaba. Vale. Muy bien. Pues ahora vamos a ver lo que hemos conseguido. ¿Vale? ¿Veis? Hemos conseguido la Zoolander que la cogimos antes. En donde el cementerio. ¿Os acordáis? Mirad. ¿Veis? Lo de antes. Hace 130 de físico. ¿Veis? Daño físico. Escala con... ¿Dónde está esa? Escala. ¿Veis? La C. En donde pone fuerza. O sea que escala con fuerza. Escala muy bien. Con destreza. Una D. Escala también bien. Pero escala mejor. Es mejor con fuerza. Cuanto más fuerza, más fuerte es la hostia. ¿Vale? Esta escala con fuerza. ¿Por qué? Porque tiene una C aquí. Aquí tiene una D. También escala con destreza. Pero menos. No tiene efecto especial. Este es el daño que hace tal. Y aquí está lo que necesitaríamos para poder usarla. 24 de fuerza. 10 de destreza. Con destreza la cumplimos. Con la fuerza ni de coña. ¿Vale? Nada. No podemos equiparnosla. ¿Qué más hemos cogido? La espada recta de Astora. Otra arma también. ¿Vale? Bien. Eh. Cuidado. Vale. Este es un arma mágica. ¿Vale? Como veis. Lo mismo. Escala muy bien con fuerza. Con destreza. Y con fe. ¿Vale? Muy bien. Le podríamos. Cualquiera de los tres atributos. Lo podríamos usar. Muy bien. Ofez da 120 daño mágico. Vale. Perfecto. Físico. De 50 tal y cual. Pero aquí tenemos. Que no cumplimos con la fe. Nuestra fe de 9. Necesitamos un 14. No podríamos usarla. Si la equipamos. Nos deja. Pero. No hace el daño que tendría que hacer. ¿Vale? Como no nos interesa. Seguimos con la estrella. Además de 80. De momento. ¿Vale? Bien. Vale. Ahora vamos a por nuestro escudo. El escudo que hemos conseguido es este. El escudo con emblema de dragón. ¿Vale? Nos cubre un golpe de 62. Vale. Ahora os explico un poco más. Bien. Le damos al. Ahí. Le damos al triángulo. En caso de que tengáis la Xbox. El mando que os ponga. Y aquí viene lo que da. ¿Vale? Nos protege de un daño físico de 62. Más 4. ¿Vale? Escala con fuerza. Cuanto más fuerza. Más nos protegerá. Lo bueno de este escudo es que esto. Nos protege el 100% de daño físico. ¿Qué significa esto? Todos los escudos te protegen de un daño físico. Pero hay escudos que protegen, por ejemplo, de un 80. Eso quiere decir que una hostia que te den, el 80% de la vida que te va a quitar la para el escudo. Pero te quita un 20%. Es decir, si la hostia es de un golpe de 10, por ejemplo. 8 se lo para el escudo. Pero los dos restantes te los comes. ¿Vale? Porque sí. Bien. De acuerdo. Este escudo nos absorbe el 100%. O sea, este escudo nos dan una hostia y no nos pasa ni media. De físico no pasa nada. O sea, la hostia que nos den de 62 se la come entera al escudo. No nos hacen daño. ¿Vale? 62 más 4. 66. Se la come entera al escudo. Así que, da but. Es un escudo cojonudo. Casi lo podemos llevar hasta el final del juego. ¿Vale? Es un escudo bastante bueno y nos va a hacer falta para muchas cositas. ¿Por qué? Por ejemplo, nos protege. Si nos tiene un ataque mágico nos protege muy poquito. Un 20%. ¿Vale? El 80% del golpe no lo comemos. El 20% nos protege. Pero de fuego fijaros que nivel tiene. 85%. O sea, prácticamente todo el golpe se lo come el escudo. Cojonudo, entonces. Ya está. ¿Vale? De 16 al 45%. Y de estabilidad. Importante. Si nos dan un golpe fuerte. ¿Vale? No, tenemos un 55% de probabilidad de que no nos derriben. Si nos derriban es una putada. ¿Bien? Así que es un escudo cojonudo. Sobre todo para empezar el juego. Nos viene de puta madre. ¿Vale? Nos lo equipamos. ¿Vale? Y ya está. Muy bien. Y esto es todo lo que hay en el santuario del enlace de fuego. ¿Vale? Hemos cogido unas cositas. Para ver. Para facilitarnos un poquito la aventura. Sobre todo al empezar. ¿Vale? Vale. Hemos cogido. Os explico ahora un poco por encima lo que hemos conseguido. Y ya lo vamos dejando. Bien. Vale. Hemos cogido la Zoilander. No es necesario cogerla. Así que por el cementerio no tenéis que aparecer. Está en el cementerio. La estrella de la mañana. Que está tirándonos por el hueco del ascensor. Cuando hablemos con el imbécil ese. Que es un subnormal. Está el talismán. Que está también ahí. El escudo con emblema de dragón. Que está en el valle de los gigantes. Habéis visto el atajo que hemos cogido ahora mismito. ¿Vale? Hemos cogido también los huesos de regreso. ¿Vale? Que está tirándonos por el hueco. Y hemos cogido también el alma guardiana de fuego. ¿Vale? Que nos sirve también para... Para mejorar los frascos estos. ¿Vale? Aquí una mancha de sangre. Que esto nos indica la muerte de algún personajillo. Que ha venido por aquí. Que este seguramente se ha tirado por el barranco. Mirá. ¿Ves? Venía aquí tan feliz. Y se ha tirado. Pues eso. Así que nada. Bien. Y con esto en principio lo vamos a ir dejando por aquí. Porque ha salido un vídeo bastante largo. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo salimos de aquí. Y empezamos la aventura. ¿Vale? Así que mira otro fantasma. Así que nada. Si tenéis alguna duda comentar. Si os ha gustado darle un like. Y si queréis ver más vídeos como este. Suscribiros. Así que ale. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.